Quiero recordar, por ejemplo, de las últimas orquestas de este tamaño que tendríamos sería solamente la de Electra, que tuvimos hace algunos años, pero realmente el fósil de los calduras puede asegurar que va a estar súper poblado, porque además Szymanowski emplea todos los instrumentos, emplea incluso un piano, hay cantidad de gente en percusión en esta ópera, tenemos los arpas, tenemos la sección de cuerda está reforzada, realmente Szymanowski lo vuelca todo aquí, los efectos sonoros que vuelca Szymanowski en esta ópera, a veces al público que pasados cien años, casi cien años, no cantos todavía del estreno de esta ópera, a veces es casi que nos hacen ya, nos parecen sonidos habituales, pero en aquello están descubriendo y las sonoridades que plantea Szymanowski en esta obra son realmente prodigiosas. Y realmente es una obra para un gran director capaz de construir, no solamente de combinar los instrumentos, sino de controlar el volumen de la orquesta y controlar el diagrama de la orquesta, realmente es una ópera para los sinfonistas, yo creo que es un auténtico caramelo. Y vamos a decirnos a Kraszmolovic, que es el maestro concepado de todo esto. So, a maestro, you speak in English and I do translation. So, would you explain to the audience what this music is, orchestration, what the difficulties of this? It would be a pleasure. Ladies and gentlemen, so, Szymanowski's music has some difficulties to be popular in Poland during his lifetime, and he achieved a lot of success abroad, and King Kroger was premiered in part in the Czech Republic. And I am so happy with the international success of Szymanowski's music, and sometimes we are saying that no one is a prophet in his own country, I can say like this. And the situation of Simon Ratl's famous recording is the exact example of such a situation that after that international recording everybody started to be really interested in this fantastic work. So, just saying shortly, I think that it's impossible to describe the similarities between Szymanowski and other composers. For years, Polish musicologists were saying, oh, it's like Debussy, or it's like early Strauss, or it's like Salome, it's like, 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 like. And I think that the genius of Szymanowski and the really unique character of this music is that we cannot compare. It's only, only pure world of Szymanowski, and I'm so happy, because with the orchestra, we are working on those beautiful combination of instruments, this very specific instrumentation, and the colors are enormous, and I'm very happy about the acoustic in the theater, because we really can play, of course, taking care of the dynamics, but we can really make some colors. And last, but not least, our colleague, the solists, I'm so happy that we have international cast, and I could really confess that all the singers who are not Polish, they are singing fantastic Polish language, which is so important, and they are singing the right notes, which is so important in the piece, and does not happen so often. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. estaba muy contento de que Szymanowski esté adquiriendo esta forma internacional porque como dice y decimos nosotros también nadie es profeta de su tierra hablaba precisamente de esta grabación de Sir Simon Ratter el gran director que despertó automáticamente el interés a nivel internacional y decía que es imposible describir el parecido de Szymanowski con otros compositores muchos musicólogos decían parece que es como el DBC, parece que es como Strauss, es como, como, como pero él dice que realmente el género de carácter es el propio mundo de Szymanowski y es un compositor que él crea su propio lenguaje que ha podido trabajar con la orquesta en conseguir estos colores, que está muy contento con la acústica, en este caso de Euskal Luna donde hay nuevas funciones y que ha conseguido estar trabajando en conseguir estos colores particulares de la orquesta ha dicho también que está muy contento de trabajar con un cast internacional, el que hablaremos ahora un cast internacional en el que dice, ha dicho que todos los que no son polacos cantan en un polaco maravilloso y que además que todos cantan las notas correctas con estas obras, a veces las tonalidades son un poco enredesadas, a veces cantan la nota adecuada no es tan fácil pero es fundamental bueno, hablando del cast estas son las intereses de los teléfonos que vamos a hacerlo hay que decir también que este proyecto también nació y hay que decirlo también porque es así pues en torno a Marius Kiechen porque es una ópera que realmente requiere de un gran protagonista Marius Kiechen estuvo aquí en un excelso marius Kiechen o Gracias por ver el video.